Música Hoy te muestro la parte gastronómica de Parque del Bar en el partido de Tuzengó, Buenos Aires. Para visitar este lugar, su ubicación queda a metros del acceso oeste, agarrando la bajada llamada Martín Fierro, y en dicha calle queda este moderno complejo gastronómico. A los costados, cuenta con circuitos para hacer running en sus tranquilas calles que se adentran a la zona de imponentes casas de este barrio residencial de zona oeste. Música Parque del Bar era un predio del propietario Don Antonio del Bar, que años después fue loteado y urbanizado, creándose hoy en día un lugar residencial, donde hay muchas casas quintas, con calles y caminos llenos de árboles, lugar preferido por muchos famosos que eligen y eligieron este lugar, como Moria Kazan, Diego Maradona, El Indio Solari, Luis Molina, entre otros. Música Esta parte del lugar estuvo muchos años en abandono, y este proyecto le cambió la cara a esta avenida principal, que hoy en día se caracteriza mucho con este paseo gastronómico, dando una nueva urbanización al lugar, donde también se encuentran complejos de oficinas, financieras y nuevos proyectos pronto a concretarse, como una zona de edificios residenciales y hasta un hotel de la firma de los hoteles Hilton, que darán otro cambio a este lugar, que se sigue transformando. Música Música Esta parte hoy en día es considerada como el polo gastronómico más importante de zona oeste, muy concurrida los fines de semana, con sus más de 60 locales, donde se encuentran muchas firmas, que están en capital federal, tales como Café Martínez, Almacén de Pizzas, Sushi Club, Bonafide, Burger King, Fredo, y muchos bares temáticos y cervecerías. Música Los diseños de estos bares son imponentes, con toque gourmet y gran estilo, se come bastante bien, con precios módicos, dependiendo del lugar donde se desee ir, En general, los precios son accesibles, y se puede comer muy bien, sin gastar exageradamente. Música Visite un bar temático mexicano, llamado Orale Juanito, donde su decoración es muy buena, centrándose en las calaveras del Día de los Muertos en México. Cada rincón de este lugar, tiene menciones a este país, y su menú y bebidas, son de lo mejor a buenos precios. Te recomiendo que comas, la tabla de 6 tacos mixtos, para dos personas, que se acompaña con exquisitas salsas, sin olvidarnos, de las bebidas como tequila, y el imperdible Bulldog con cervezas Corona. Música Música Y este fue el paseo por la zona gastronómica de Parque Le Loire, y ya sabes, si te gusto este video, suscríbete a mi canal, deja un comentario, y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música